Hola a todos, bienvenido a un nuevo vídeo en Infinity Comics. Yo soy Ana y esta mañana vamos a hacer un unboxing de las novedades de Milky Way ediciones que salen hoy a la venta. Aquí tengo la caja con muchísimas cosas muy jugosas. Milky Way ha creado mucho hype con esta salida. Todos sabemos qué va a haber en esta caja pero tengo muchas más ganas de tenerlas en las manos. Así que vamos allá. Empezamos con lo que casi todo el mundo ha estado esperando que es el número 4 de Atelier of Witch Heart que viene con las postales más bonitas del mundo. Son ocho postales en concreto y viene en un sobrecito súper bonito. La verdad es que Milky Way sabe ganar nuestros corazones, hay que admitirlo. Las portadas por sí son súper bonitas también y entonces ya sabemos cómo es el dibujo y sabemos que estos van a volar. Hemos pillado bastantes pero lo que he dicho es que todo el mundo va a venir exactamente con concreto a por estos ejemplares sólo por los postales y van a volar de las estanterías. Así que hay que tener prisa. No lo digo por decir pero es la verdad. Así que tenemos más de Atelier. Un montón de Atelier. Todo esto es Atelier. Empezamos con... Bueno, seguimos con Children of the Wills número 10. Es que siempre lo digo cada vez que lo saco de una caja pero las portadas son preciosas. La verdad es que es algo que puedo decir de casi todas las portadas que sacan Milky Way. Las portadas son súper bonitas. A mí me gustan mucho las portadas coloridas. Así lo tenéis. Seguimos con Summertime Render. Es el segundo número. Si no habéis leído el número 1, aquí empezaría. Sinceramente porque me encantó el número 1. La portada del 1 es una chica, un chico sentado a la orilla del mar que no transmite de qué va este manga porque la verdad es que es más oscuro de lo que parece. Hay elementos sobrenaturales. Como veis en esta portada hay dos chicas con la misma cara. Una es un fantasma. Quizás sí, quizás no. No lo sé. Os dejo esta pista. Pero la verdad si os gustan los argumentos con algo más profundo pues aquí tenéis. Es solo el número 2 así que no habéis perdido mucho y ya es hora de empezar la serie. Seguimos. Más de Atelier. Y más de Atelier. Vamos con Golden Kamui. Hay que admitir que las portadas son súper bonitas y ya va por el número 12. Así que no hay mucho más que decir sinceramente. Ya va por el número 12. Ha tenido bastante éxito. Y bueno, a ver cómo sigue la historia. Seguimos, seguimos. Somata en Render. Aquí tenemos. Es un yaoi. Si recordáis hace un par de meses creo que fue. Salió el tomo único que se llamaba Canis de Mr. Ring. Y esta vez ha salido el número 1 de Canis de Mr. Hata. Que evidentemente sigue la historia de los dos chicos. Esta vez son dos tomos que se titula Canis de Mr. Hata. Y bueno, yo creo que sinceramente si os gusta el yaoi. Pues es un tomo que no podéis perder. Sinceramente. Y lo tenéis. Seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos otro número 1. Que se llama Mi Giovanni. Que es un josei. Últimamente, si no me equivoco. Han sacado muy pocos joseis aquí en España. Y así que es un poco... Es algo nuevo, algo diferente. Si os fijáis. La autora es Hozumi. Hozumi ha hecho otras series como La víspera de la boda. La posada de los objetos perdidos. Sayonara Sorsier. Entonces es una autora que ya tiene sus mangas aquí en España. Ya tiene su fama. Y bueno, las otras series que han hecho han sido un tomo único. Han sido series muy cortas. Este va cinco tomos. Serie abierta por ahora. Y bueno, yo creo que a pesar de ser una serie más larga que las otras que tiene ahora mismo en España. Yo creo que va a seguir el mismo rollo de una historia de muchas emociones. Es una historia muy tierna, muy bonita, que consigue llegar al corazón. Y vamos a... En esta historia en concreto vamos a conocer a dos chicos. Uno es un chico que vive en un pueblo costero, en Japón. Pero gana un certamen para tocar el chelo en Tokio. Y el otro chico es uno que viaja en barco, más o menos de la misma edad. Y sufre un naufrago. Y llega al mismo pueblo donde vive el primero. Entonces se conocen y bueno, a ver qué pasa cuando ya se conocen. Y bueno, esto es mi Giovanni. Seguimos. Seguimos. Más en los ciudades de Atelier. Así no llego al final de la caja. En el fondo de la caja. Giovanni. Ahí. Vale. Creo que la última novedad de que hay que hablar es riendo bajo las nubes. Ya lo he dicho miles de veces. Pero me encanta la puntada. De verdad. Me encantan todos los diseños de los trajes, de las caras, del pelo de estas eras de Japón antaño. Y en este caso vamos a hablar de la era Meiji. Es un shoujo. Y vamos a conocer a tres hermanos que se encargan de trasladar los prisioneros a una cárcel que se sitúa en medio de un lago donde vive. Y bueno, a ver qué tal este tomo. Si es súper bonito. Madre mía. Me encanta. Me encanta. Pues aquí ya tenéis todas las novedades de Mickey Way que estarán en la venta hoy. Que he dicho. Atelier Witch Hat sin duda es la estrella de las novedades. Van a volar. Como todas las novedades de Mickey Way, ¿no? Pero Atelier en particular. Sobre todo con las postales que salen con la primera edición. Y nada. Pues podéis comprar todas estas novedades y más en nuestra página web. En finicomics.es. O si no, podéis pasar por nuestra tienda física aquí en el centro de Madrid. Que hay hileras 2. Estamos justo entre Sol y Opera. Así que estamos muy central. Y nada. Pues esperamos veros muy pronto aquí en la tienda o en otro vídeo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nada. No olvidéis dejar vuestro comentario aquí abajo. ¿Cuáles son las novedades que más tenéis ganas de leer? Si he hecho bien el vídeo o no. ¿Cómo puedo mejorar? Si tenéis ideas para más vídeos. Tenemos muchas ganas de escuchar o leer vuestras opiniones. Así que nada. Muchísimas gracias otra vez. Y nos vemos en otro vídeo muy pronto. Chao. Chau. 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 Chau.